...sos docentes que después van a trabajar en distintos lugares del país y que van a ser no sólo maestros, sino gente que generó líneas de pensamiento, que llevó adelante estas cuestiones y que la escuela normal, a pesar de que tal vez uno pudiera pensar que por su propio origen, su propio nombre, o sea, establecer normas, de seguir un determinado camino y demás, generó una gran libertad de pensamiento que eso se vio reflejado en sus docentes que después se esparcieron a lo largo del país, ya te digo, con su propio pensamiento. O sea que la provincia de Entre Ríos, hacia fines del siglo XIX, con el desarrollo del normalismo, se convirtió, podríamos decir, en un foco educativo que trascendió las fronteras provinciales y se extendió hacia todo el territorio nacional. La provincia de Entre Ríos, hacia fines del siglo XIX, es una zona rural, zona inundable porque cuando hay crecientes tanto del arroyo no voy a como del río se corta el camino se corta la entrada por la creciente del arroyo no voy a y no nos permite llegar a la escuela también si es fuerte la creciente se inundan casas que tienen que salir de su vivienda y trasladarse a otros lugares la finalidad nuestra es todo lo que llega a la escuela es invertirlo en el chico también en lo más necesario de la escuela, vidrios, cerraduras pero para otro es una escuela que ya le digo tiene 105 años ¿quién? ¿quién? paseaba su mascota ¿quién paseaba su mascota? papá muy bien yo comencé a dar clase en la escuela era del departamento La Paz ¿quién preparaba la crema de la salud? sí, personal único era era muy joven en ese entonces ahí comencé a trabajar una suplencia de un año y algo y después no me gustó me sentí muy sola y ya empecé a suplencer en la provincia siempre en la provincia entre ríos pero más cerca me vine casi a trabajar en el departamento Victoria por lo general una sola vez estuve en el departamento La Paz después todo el departamento de Victoria cuando fui maestra rural que también en el campo es más difícil mucho más difícil porque no tenía las maestras viejas para recurrir estaba sola cuando entré era yo y un maestro nada más el maestro con la sabiduría de sus años que tenía cuatro grados y yo que tenía tres primero, segundo y tercero te aseguro que esa escuela de campo fue la que a mí me dio esa fuerza como para seguir siendo docente me acuerdo hasta de los nombres de los chicos los Sereno los García los Vaigan o sea y eran a lo mejor quince alumnos y eso es lo que te da vos ese impulso llegaban a caballo yo iba con un portafolio y siempre me gustó ir de corbata a la escuela y bueno vos te encontrabas ahí de corbata en el medio del campo y charlando con los chicos y bueno los juegos de los chicos todos relacionados con el campo el correr el caballo que venían cuatro o cinco juntos la verdad uno dice bueno alguien le puso acá por algo vamos a trabajar en lengua vamos a aprender una letra nueva déjalo para adentro ahí ¿qué es lo que ven ustedes acá arriba de la heladera? pájaros pájaros ¿y dónde están esos pájaros? en una jaula hoy vamos a aprender a escribir la letra la palabra jaula la jota de jaula vamos a aprender esa letra la jota de jaula vamos a dibujar no igual como está arriba de la heladera pero parecido Nati ¿sabes? el ganchito porque colgamos afuera en el patio las caves voy dibujando acá al costadito la jota de jaula viene un sonido fuerte la jota cada escuela es hija de su contexto y en eso tiene que trabajar pero si uno digamos el leitmotiv de un docente es por los alumnos si uno no está por los alumnos está en un lugar equivocado entonces esto quiere decir que que uno tiene que disfrutar con los grises tiene que aprender a enojarse tiene que actuar de enojado porque también claro eso tiene que aprender porque si no si uno se enoja en serio le hace mal no puede trabajar entonces todo eso tiene que ver con el docente pero si uno no está por los alumnos ¿para qué va a estar en una escuela? si no si no te enojas con los alumnos bien tomados vas a sufrir si vos en una escuela secundaria no sabés que son adolescentes vas a sufrir entonces esto tiene que ver o sea si vos los querés está o sea queriéndolos bien cuando hay que retarlo hay que retarlo cuando hay que felicitarlo felicitarlo y la pasás bien digamos es tu lugar de trabajo a veces cuando vos no asumís eso es donde sufrís digamos es así viste que bueno la dinámica de las escuelas de todas las escuelas es así y no todos somos iguales esto no quiere decir que todos seamos iguales todos tenemos personalidades diferentes yo creo que es común a todos los maestros a todos los docentes que 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 vienen a la vuelta viste de la vida y te dicen porque se acuerda usted cuando me dijo tal cosa y a lo mejor uno no se acuerda porque ellos para uno son muchos pero uno para ellos es uno solo y y voy a decir mira como te he tomado la palabra a lo mejor uno no se acuerda lo que le dijo pero sin embargo fue un consejo y yo creo que a todos los profesores a todos los docentes eso se devuelve en algún momento de la vida la siesta zumbaba y el campo era todo de sol las langostas hacían tic tic y las flores del aromo se balanceaban la Argentina va a vivir una etapa después de la crisis del 29 y del 30 en la cual necesariamente este país agroexportador que se había conformado con la generación del 80 en donde la agricultura había sido uno de los elementos en donde la inmigración se había podido instalar para desarrollar sus sus actividades a partir de la década del 30 necesariamente va a comenzar un proceso de sustitución de importaciones por la crisis mundial por lo tanto se va a dar un proceso de inmigración interna y de fuerte urbanización y en este proceso de urbanización y de sustitución de importaciones va a aparecer la necesidad de una mano de obra especializada que seguramente no era suficiente la que existía en la época o sea estaban los talleres de los inmigrantes que se habían instalado en las ciudades pero en la medida que va avanzando el tiempo y este proceso de industrialización se va profundizando se empieza a pensar en la necesidad de que la escuela también tiene que ser el espacio en donde se pudiera dar este tipo de formación o sea correrse un poco de lo que era la formación podríamos decir en líneas generales más humanista y empezar a generar un esquema de educación que tuviera que ver con una formación para el trabajo o sea que aquel que egresara de la escuela no solo estuviera preparado para incorporarse como ciudadano o sea para gobernar o ser gobernado como era el planteo de la Argentina moderna sino también para comenzar a incorporarse a esa franja tan amplia que se necesitaba ahora que era de trabajadores especializados ahí está el tema del llano pero que se necesitaba 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 que se necesitaba